Hace rato que no me pasa de ver un partido de Racing que me van a acordar tanto a mi infancia, a los 90. Si hay alguno que no vivió a los 90, le cuento brevemente. Cuando se estaba por terminar un campeonato, habitualmente Racing no peleaba por nada y faltando tres fechas se iban jugadores, colgaban a algunos porque la gente ya no los podía ver más. Seguramente habrá una diferencia que es que empezaba a dirigir un técnico interino o el entrenador que había agarrado en la fecha 10 u 11 se quedaba con el equipo hasta que finalice una apertura o un clausura y empezaban a jugar pibe que entraban con la camiseta 15, 16, ya llegando a fines de los 90 entraba uno con la 40, 35. Y de chiquito era como un evento ir a ver a tu equipo con jugadores raros, pibes que habías visto en las inferiores o un futbolista que no había jugado en todo el año pero faltando 4 o 5 partidos había que ponerlo porque no te había quedado nada. Pero como base, lo más interesante y para comparar con el partido de hoy es que no peleás por nada, que no sabés ni por qué jugás, que después al rato, haciendo un esfuerzo inmenso por retener la información de que este partido te puede clasificar a una copa, hoy en día a una sudamericana que es lo que se le puede pasar por la cabeza a Racing, cuando haces ese esfuerzo de recordar, no, por algo se juega, no, es un partido de verano, te das cuenta de que no tiene sentido, no tiene sentido seguir jugando, volver corriendo. Hoy estaba comiendo un asado con unos amigos al mediodía, jugamos al fútbol, nos quedamos buluando y en un momento, uy, 5 y media, y es agarrar el auto, correr, viste, decirle, dale, arranca el partido, dale, dale, bajate rápido, sí, bajate que tengo que ir a ver el partido. Y después llegás, lo pones y te das cuenta de que no, no. ¿Por qué hacemos tanto esfuerzo? Obviamente que le podríamos encontrar rápido el significado a todo esto, o el título al por qué hacemos tanto esfuerzo, que es la pasión, la identidad con tu club, pero qué ilógico que es, che, qué ilógico que es que te sientes a ver un partido en el cual estás convencido que tu equipo es muy difícil que patea al arco. Hoy me senté y dije, bueno, a ver cómo forma Racing. Pero, ¿cómo vamos a patear al arco? Pensé. No hay ninguna chance de patear al arco. Bueno, pero por ahí ganamos con una pelota parada en un momento, dije. Y después pensé, ¿cuántas veces ganamos con una pelota parada en la ERA? No me acuerdo a Gago, con un córner y un cabezo así. No me acuerdo. Hoy Racing, faltando cuatro fechas para que termine el torneo, no tenía un delantero con más de cuatro partidos en primera división, ni entre los titulares ni entre los suplentes. Hoy Gago hizo jugar hasta un pibe del colegio. Entró un pibe que se sacó un ocho en Ciencias Naturales el viernes, ayer y hoy jugó de titular. Pero no jugó Maxi Morales. Jugó un pibe del colegio, vestido de escuela, con zapatitos, pero no jugó Maxi Morales. ¿Cómo puede ser que un tipo como Morales, que tenga 36 años, que todos los partidos se queda afuera porque Gago no lo pone, e insisto, debuta cualquiera, y él se queda en el banco? Entra hasta Fertoli. Que todo el mundo sabe que Fertoli no va a seguir en Racing dentro de un mes, porque en un año o en seis meses jugó dos partidos, pero no juega Morales. ¿Cómo hace Maxi Morales para no invitarlo a pelear a Gago? Para hoy no llegar al vestuario y decirle, Fernando, ¿me permitís tres minutos? ¿Qué te pasa? ¿Qué te hice? O Morales es muy dócil y no quiere quilombo, o Morales entendió que vino a Racing de vacaciones, y no, ya no lo comprendo. No lo puedo entender lo que sucede. Miren, que no es que estoy diciendo que yo jugaba a Morales, Racing ganaba, pero en un equipo donde entró Pérez, Ojeda, jugó Gallego de titular, el gallego, Baltasar, no me acuerdo el apellido, Rodríguez, ¿no? No es por ningunidad, la verdad, nunca me acuerdo, porque dice Baltasar, dice Gallego atrás. Jugó Salia Darre. No puede jugar Morales. Si entra Fertoli, no puede jugar Morales. ¿Qué le hizo Morales a Gago? ¿Qué le hizo? ¿Qué pasó? Oros. ¿Cómo se puede jugar a la pelota sin involucrarse en el juego? Ni en arriesgar, sin dar un pase difícil, pasando inadvertido. ¿Por qué? Un tipo que es zurdo, que más o menos tiene buena pegada, que tampoco es que Gabo debe ser un entrenador que al que arriesga lo debe castigar mucho. Partido que no jugabas por nada. Contró un rival que encima puso mitad titular en mitad suplente, porque alternó porque en la semana juega por la Sudamericana. ¿No da para arriesgar, Oros? ¿No da para decir, che, vine a esta vida para algo? ¿Juego en primera división para algo? ¿No da? Jonathan Gómez, que se mete, que corre, que se fuerza, que hoy tuvo la única jugada. El único tiro al arco fue de Jonathan Gómez, un tiro en el primer tiempo. ¿Que la pelota se va afuera? Estudiante, si llegó, llegó dos veces. Un tiro de este pibe que jugaba en Boca. Una en offside de Bocelli. Pero inmirable el partido. Sentís que desperdiciás 90 minutos de tu vida. Que los podrías usar para cualquier cosa. Desde tomar mate, hasta jugar al Tetris, hasta poner me gusta en Instagram. Cualquier cosa. Pero una serie. Porque es verdad lo que digo. Mirás el partido como si fuese una obligación, porque sabés que no te van a dar nada. Nada. Es verdad, tampoco hay tanto para hacer en la vida, ¿no? Tampoco es que tenemos una lista enorme de planes. O sea, a las seis de la tarde, frío. Pero ¿cómo se puede desintegrar tan fácil a un equipo de fútbol? Lo desintegraron. Entre el presidente y el técnico desintegraron a un equipo. Porque todos sabíamos que Reniero no iba, lo dejaban a Reniero. Todos sabíamos que Romero no podía ser el nuevo titular, lo dejaron a Romero. El técnico de movida a Paolo Guerrero no lo quería, dejó que esté Paolo Guerrero. Pero hoy no tenés un solo delantero para poner. Además de que Auche el otro día cometió un error, ya es el segundo error en este semestre, error grave de hacerse expulsar, ¿no? Porque hoy si no hubiera jugado a Auche ahí adelante, y bueno, más o menos por ahí la piloteaba. Auche te puede chorear una pelota, alguna viveza, ¿viste? Alguna vivadita ahí, hacer un gol. Pero ¿cómo hicieron mierda a Racing? Yo escucho y los entiendo, porque mis amigos son tipo dentro de todo sensatos, que entienden un poco de la vida. Dicen, no, bueno, y si mirás y la copa. Yo pienso, ¿cómo podés pensar en ganar la copa con este equipo? ¿Cómo hacés? ¿Cómo hacés para ganar la copa con este equipo? ¿Quiénes son los que faltan? Los lesionados, los que... ¿Quiénes serían? Bueno, ahora va a venir este pibe de gimnasia que más o menos juega bien. Hay que ver cómo se adapta. ¿Cómo hacés para ganar la copa de Libertadores con estos jugadores? Cuéntenmelo. Con este banco de suplentes. Con este técnico que está aprendiendo a ser técnico. Es realmente triste ver a tu equipo, faltando cuatro fechas, tan... tan... desperfilado, tan desdibujado, con jugadores que no... no sabés bien por qué juegan. ¿Cuándo, después del final del año pasado, vos decías, bueno, si este equipo se puede capitalizar de lo que le sucedió, de... de hacerse fuerte, porque después de perder esa final contra River, ganó dos copas, entonces de ahí vos podés decir, bueno, tomaron esto como un activo. se hicieron fuerte, van a usar lo sucedido como una enseñanza de cara al futuro. Vos decís, güey, si traen cuatro o cinco jugadores, Racing puede ser protagonista. No te digo pelear el campeonato a River, porque River ha... ha tenido una... una campaña muy difícil de igualar, ganó casi todos los partidos. Pero para estar ahí, como está Talleres, San Lorenzo, para decir, bueno, con dos o tres refuerzos podés salir campeón de la Libertadores o aspirar a ser competitivo, ¿cómo pudieron desperdiciar tanto? ¿Cómo Racing puede estar mucho más parecido hoy a nivel formación, a Independiente, a... a Gimnasia, o porque hoy fue una tercera de Racing, sacando tres jugadores, a Gimnasia, a Huracán, a Lanús, a Banfield, a Vélez, a Central, a Newell, porque está mucho más parecido a esos equipos que cuando arrancaba el año estaban separados de Racing, Racing tenía otras aspiraciones, y en seis meses tiraste todo al carajo, en seis meses te convertiste en un equipo que no sabés a qué juega, que no llegás a formar un once, pero cuando vas a la cancha y puteás a algún jugador te gritan, ¿qué puteás, viste? No entiendo más nada. cero a cero que califica hoy entre estudiantes y Racing, el cero a cero fue, es la mejor manera de explicar este partido en la plata, y veremos en el tiempo si este es un punto que ganaste o dos puntos que perdiste, la verdad que como fue el partido, un punto no está mal, para el asco que fue Racing hoy, un punto no está mal. Bueno, les mando un saludo, gracias a todos por estar ahí y les estoy robando la guita, si hablo mucho más de Racing estudiante, y no me gusta robar la guita, y como encima lo que voy a robar sería un poquitito así, mejor me paro y me voy. Chao muchachos, que tengan un lindo fin de semana. ¡Gracias!